Hola a todos, sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en Zona Rosa. Este pasado fin de semana se culminaron los conciertos y los eventos culturales de las fiestas de Cartago en sus 475 años. Por supuesto, un evento que también fue muy representativo fue el Festival Nacional de la Trovaquí, el Orejón, que nos va a contar cómo fue el balance de este gran evento en la ciudad. En las fiestas aniversarias de Cartago 475 años, diferentes actividades culturales se llevaron a cabo. Uno de ellos, el Festival Nacional de la Trova, el miércoles 5 de agosto, el cual fue un éxito, pues miles de personas se reunieron en el Parque de Bolívar. Porque la gente asistió al evento que quería, Festival Nacional de la Trova en el Parque de Bolívar, gratis. Fuera de los 12 trovadores de excelente calidad, tuvimos la presentación de Pichingo, gran humorista. Tuvimos la presentación de Humberto Garcés, de Argemiro Jaramillo y Juan Antóni, que es el que cierra el evento. Y calculamos más de 5.000 personas en el Parque de Bolívar un miércoles. Entonces, mejor imposible. Por otra parte, los conciertos de los artistas reunieron en el Coliseo de Ferias miles de personas, pues el gran combo de Puerto Rico, Tony Vega, Los Chiches Vallenatos, Luisito Muñoz, Luis Alberto Posada y Franci amenizaron el fin de semana con sus shows. Para los niños también hubo sano esparcimiento. La cabalgata infantil se llevó a cabo en el Parque Sueños de la Libertad el viernes 7 de agosto. La visita de la señorita Colombia a la ciudad, el festival gastronómico del Colegio María Auxiliadora, el festival de salsa, el concierto de los años maravillosos, por supuesto la tradicional cabalgata que se hizo por las principales calles y la culminación de sus eventos con el desfile de autos antiguos que recorrió toda la ciudad y el encuentro con la poesía en horas de la noche, fue el gran cierre de estas fiestas en su versión número 475. Y el cantante de música popular Frank Tony también estuvo contándonos sobre sus proyectos y también estuvo presente en estas fiestas de Cartago en sus 475 años. El cantante de música popular Frank Tony estuvo en el Festival Nacional de la Trova. Muchísimas gracias, para mí es un placer muy grande estar acá y sobre todo porque esta es noticia, este gran festival de la trova para mí es muy importante y sobre todo poder participar con todos ustedes. Frank Tony se siente orgulloso de que Cartago lo haya recibido con tanta alegría, pues está muy agradecido con el público cartagüeño. Bueno, la verdad que para mí es agradable porque Cartago para mí ha sido uno de los de los escenarios muy importantes en todo el norte del valle y yo creo que mis canciones aquí tienen mucho apetezco ya que la gente pues las canta todas y conoce mucho de todos mis décimos. Sí, temas por ejemplo Dos Corazones, Amor Invalible, Tu Amor No Ha Muerto, Amigo de la Barra, A Mis Hijos No, que es otro tema que es muy fuerte y que sobre todo acá en CNC pues muchas veces es bien, bien visto. Frank Tony cuenta que lanzará próximamente su nuevo álbum con más de 20 canciones para todos los amantes de su música. Viene un nuevo trabajo que Dios me diante ya para estos días, estaré sacándolo al mercado, son 20 canciones muy bien hechas y yo creo que con todo el profesionalismo y la calidad que siempre se ha caracterizado a Frank Tony entonces venimos con un trabajo bastante bueno que creo que pronto lo estaremos mostrando a los catagüeños y a toda la gente de los demás municipios aledaños. Ayer un amigo de ti me contaba algo que me ha herido aquí en mi corazón ese tema que es a mis hijos no, hay otro por ejemplo Dos Corazones que dicen que cada humano tiene un solo corazón bueno y así, muchos, muchos. Un saludo para todos ustedes de verdad y gracias por el apoyo que incondicionalmente nos dan pidiendo mis canciones aquí a través de CNC. Bien y con esta información llegamos a la parte final de las noticias del entretenimiento en Zona Rosa. Agradecimientos a la marca de ropa, bendita sean. Soy Xiomara Sánchez, un abrazo muy grande para todos. Chao. Centro de Estética Viviana Valencia Cuida tu cuerpo en manos de las mejores Masajes posquirúrgicos, masajes reductores, de circulación y todo tipo de masajes para el cuidado de tu cuerpo Disfruta de nuestros tratamientos corporales y faciales Baño de luna, chocolaterapia, exfoliación, relajación, radiofrecuencia y fotodepilación Además, masajes para niños, mis primeras cosquillitas Llama ya 2.13.15.16 en Cartago Centro de Estética Viviana Valencia ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina